Bienvenidos a Estilo y Salud. Hoy estaremos compartiendo con Venancia Aguilar, propietaria de Venice Bridal y quien estará compartiendo con nosotros mucha información de los vestidos de ceremonia. Y desde el gimnasio Body Factories nos acompaña nuestro amigo Martín Méndez, quien nos estará creando una rutina básica de ejercicio para que la pongamos en práctica en casa. Hoy estoy más que feliz porque me complace presentarles a una mujer que es emprendedora, es empresaria y por supuesto es una gran amiga. ¿Qué tal Venancia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Oscar? Yo feliz de tenerte en nuestro espacio de Estilo y Salud. Estoy contento por dos cosas, porque yo te conozco, he visto tu proceso de crecimiento y hoy estamos desde Venice Bridal, un nuevo concepto en tienda para novia. Pero para ello vamos a dejar que mi amiga nos comente en qué consiste Venice Bridal. Bueno, hola amigos televidentes. Nosotros somos una nueva tienda, un nuevo concepto, donde le brindamos todo lo que es la línea de vestidos de novia, vestidos de 15 años, vestidos de comunión y todo lo que es cortejo. Aquí tenemos accesorios, todo lo que es la línea de zapatos, aretes. Ya vieron, pues hay mucha variedad, pero nosotros vamos a ir paso a paso porque queremos conocer todo el rinconcito que consiste Venice Bridal. Yo quiero saber, ¿en qué se basa una novia para seleccionar su vestido? Bueno, primero que nada quiero decirte que el vestido va a depender del tipo de cuerpo que tiene la novia. Eso es muy importante. Y el tipo de personalidad también que tiene ella, porque tanto pedrería como vestidos lisos, eso va a depender del tipo de persona que eres. Y como parte del vestuario tenemos el velo. ¿Qué simboliza el velo? ¿Viene dentro del conjunto o es algo completamente aparte? Bueno, mira, el velo no viene con el vestido, le quiero decir y aclarar un poco a todas las novias, porque generalmente tengo esa pregunta, es común. Oscar, siempre me dicen, ¿y el vestido no viene con el velo? Bueno, el velo es un accesorio, eso va a depender de en realidad. ¿Qué es largo querer usar? Porque hay diferentes tipos de largo. O sea, el más usado, el velo tipo que llega a la cadera son 60 pulgadas, seguidamente se usa el velo catedral. O sea, las personas piensan que el catedral, te cuento, es el más largo, pero no. El más largo, el estilo royal, que es el que usa la realeza. Entonces son de 5, el royal tiene 5 yatas de largo. Pero te digo, que ese velo en realidad no es recomendable para lugares o espacios muy cortos o muy chicos, ¿verdad? Porque sí, como es bien largo y ancho, necesita espacios donde la novia lo luzca. Generalmente siempre recomendamos el catedral o si no quieres usar un velo largo, simplemente un velo mantilla a la cadera. Siguiendo con la línea de los accesorios, pasamos del velo y ya sabemos la característica que tienen los velos. Nos vamos a los accesorios en general. Yo aquí veo de todo un poco, veo desde gargantilla, veo de pulsera. Explícame, ¿qué ofreces vos como Venice Bridegger al momento de seleccionar ya el vestido de la novia? Bueno, mira Oscar, este es un plus de nuestra tienda donde nosotros le ofrecemos todo lo que es la línea de accesorios para novia y quinceaños. Aquí venimos abarcando desde lo que es tiaras para quinceañeras, tiaras para novia. Le ofrecemos los cuchillos para el pastel, el rosario, las arras, las copas, el arete que tiene que ver algo espectacular que lucira en esa novia, ¿verdad? Le ofrecemos el tocado del cabello que ahora está muy de moda, era muy poco usado, pero ahora toda novia Oscar quiere llevar debajo de su velo un tocado que una vez que se lo quite poderlo lucir y que se vea espectacular. Definitivamente estoy complacido con tu tienda porque veo de todo un poco. Hoy veo un vestido de quinceaños, pero veo algo muy importante. Veo que estos trajes actualmente ya no llevan un patrón de color, ¿verdad? No, ahora la nueva tendencia que está marcando con las quinceañeras es que ya no quieren el típico color rosado, ¿verdad? Ahora hay variaciones en el tono rosado, no es que no se ocuse aún siempre. Por decirte, esta es una variación porque este es un blush, te puedes decir un rosa vieja, que ya tiene de, ya marca diferente tonalidad por la combinación con la accesor, con la aplicación en dorada. Sí, y veo allá azul, turquesa, veo diferentes colores, ve ya la verdad es que ya... Tenemos quinceañeras doradas, azul, tenemos quinceañeras en fucsia, tenemos quinceañeras... Bueno, te cuento que he tenido quinceañeras hasta de vestido negro, estilo Hollywood. Algo muy importante que ya me comentaba detrás de cámara es las alianzas. ¿Qué es alianza para Venice Bridal y todo su público? Sí, mira, nosotros, una de las cosas y beneficios que le ofrecemos a nuestra novia y a nuestras clientas es de que tenemos muchísimas alianzas, tenemos, si estás planeando tu luna de miel, tenemos un precio preferencial por ser cliente de nosotros con MP Travel, que son la agencia que se dedica tanto a planear tu luna de miel e igualmente a la hora de la fiesta nos encargamos de toda la transportación de invitados, de esas personas importantes, los abuelitos, los papás de la novia que tienen que irse antes, si están ya mayores, o tíos que tienes que mandar a viajar, una de las alianzas que tenemos con un costo preferencial. Igualmente estamos en alianza con Wedding Planners Certificados, con Pastelería, tenemos las fotógrafas disponibles, tenemos alianzas con DJ, tenemos alianzas con casas de eventos, tenemos diferentes alianzas y ¿cuál es el beneficio de la novia? Que tienen un precio diferente o un precio preferencial. Te cuento que nosotros aquí en tienda tenemos una área de belleza, le decimos nosotros, con la alianza del salón de belleza con el que trabajamos, una vez que nuestra novia esté aquí con nosotros, ya ha hecho la compra de su vestido, ella puede programar las fechas de la prueba de su maquillaje y su peinado aquí en tienda, traemos a nuestros estilistas que seguidamente, si te gusta, ellos llegan a maquillarte, a peinarte en el hotel o en el área donde vas a celebrar tu evento. Sin duda alguna, Venice Bridal es más que una experiencia para las novias, recomendado desde la alianza, el costo, la comodidad y la asesoría, así que ya saben, no pierdamos el tiempo y visiten Venice Bridal para todas aquellas novias que quieren casarse como todas unas princesas. Gracias por seguir compartiendo con nosotros en Estilo de Salud, ahora nos trasladamos a uno de los gimnasios más completos de nuestro país, Body Factory, y yo estoy acompañado de una eminencia en el ejercicio, Martín Méndez, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Estilo de Salud. Martín nos estará hablando de tips de ejercicios que podamos estar realizando día con día. Coméntame Martín, esta mañana, ¿qué ejercicios básicos podemos hacer nosotros en nuestra casa, incluso en el mismo gimnasio? Martín, esto depende de la persona, el objetivo que venga, así no sé, sé para subir de peso, para bajar, para tonificar, si es para bajar de peso o para tonificar, lo más recomendable es cárlidos, tenemos variedades, puedes salir a correr, si tal vez no viene al gimnasio, puedes salir a correr a la calle, trotar, si tienes una bicicleta, se pone la bicicleta, lo más recomendable para quemar calorías, comenzamos a quemar calorías, después de media hora, podemos comer los alimentos, saltar, brincar, hacer sentadillas, pero el cardio tiene que ser sin peso, sin peso y tiene que ser, ¿cómo le digo? Consecutivo. Consecutivo. Perfecto, ya saben, cero peso y tiene que darle continuidad al movimiento. ¿Qué recomiendas vos en términos de tiempo para una persona que está iniciando en lo que es el ejercicio, en lo que está formando su cuerpo? Bueno, lo recomendable cuando una persona es principiante, es principiante, lo recomendable tiene que hacerte a lo máximo 45 minutos. Y lo vamos a dejar solo con Martín para que nos explique el paso a paso y también evidentemente nos muestre qué parte de nuestro cuerpo estamos trabajando. Buenos días, amigos televidentes y amigas, venimos a explicarles una rutina sencilla, si no tienen la posibilidad de venir al gimnasio, lo pueden hacer dentro de su casa, no hay excusa para hacer ejercicio, les podemos explicar, aquí como podemos ver tenemos dos mancuernas, estas dos mancuernas hagamos 20 casos y tenemos una barra de gimnasio, estas dos mancuernas, si no tienen la posibilidad de venir al gimnasio, tenemos dos mancuernas, hagamos 20 casos que son botellas de agua y este es un palo de una escoba, venimos, vamos a hacer cuatro ejercicios esenciales que llegan, que lo pueden hacer en sus casas, venimos. Lo primero ejercicio que vamos a hacer son cuatro ejercicios, primero sentadillas, podemos hacer sentadillas con las mancuernas o las botellas de agua, sentadillas, podemos hacer desplantes, podemos hacer peso muerto y es para los glúteos podemos trabajar también. Solo con esas dos mancuernas, imagínense que son las botellas de agua. Podemos comenzar con el primer ejercicio, venimos, agarramos las mancuernas, agarramos las mancuernas, abrimos un ángulo, abrimos los pies un ángulo al ángulo de los hombros y hacemos esto, le sacamos cuatro secciones de ocho para principiantes. Podemos venir, agarramos las mancuernas, las botellas de agua, hacemos desplantes, que esto se sirve para el cuárisis, te trabaja el cuárisis, te trabaja el femoral y te trabaja el glúteo. Venimos, alzóay, bajamos, bajamos la rodilla y subimos. Aquí sacamos cuatro secciones de ocho para principiantes y si sos avanzada, puedes sacar cuatro secciones de quince, de veinte. Como podemos ver ahí, ahí llevamos dos ejercicios. Venimos, agarramos las botellas de agua, las mancuernas, como les decía. Vamos a hacer aquí, estos son los tipos de peso muerto, pero los tipos para los glúteos, que son las partes de atrás. Venimos, bajamos con las mancarnas suaves, pegadas a la piel para que te trabajes mejor. Aquí tenemos tres ejercicios. Hagamos cuenta y caso de que este es un palo y una escoba. Podemos venir, si no tienen las mancuernas o no tienen las botellas de agua, lo ponemos aquí y hacemos la sentadilla aquí. Se trabaja la sentadilla. Se trabaja el glúteo, se trabaja cuárisis. La sentadilla es uno de los ejercicios más esenciales que puede trabajar y son los ejercicios que pueden llegar. No es necesario ir al gimnasio para no hacer ejercicio. Gracias a Rush Salón por estar a cargo de mi imagen. También quiero invitarlos a que nos sintonicen siempre por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Estilo y Salud. También nos puedes seguir de manera online por nettvcanal.com y recordad, la mejor manera de vivir la vida es con estilo y salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!